Ese es el desafío. ¿Qué pasa? Que ahora sí vamos a ver el caso de Nigeria y de cómo en este caso Siru Hedge ha publicado un artículo súper interesante donde nos cuenta por qué el proyecto de Nigeria ha fracasado. Y no sólo eso, por qué el fracaso del proyecto de la cripto digital del Banco Central de Nigeria ha estimulado el uso del Bitcoin. Por eso, el título en realidad no es fracaso de las CBDC ante el Bitcoin, que es el título que le he puesto por hacértelo más breve, ¿vale? El título en realidad, te voy a poner en pantalla completa, dice Another big CBDC flop. Here's what really comes next. And it is not what the elite coped for. Básicamente es otra gran CBDC fracasa. Esto es lo que realmente viene después. Y no, no es lo que las élites esperaban que pasase. Agárrate al sillón y ponte cómodo, porque esto se pone muy interesante. Dice, el año pasado Nigeria lanzó su tan cacareada en Aira, la primera moneda digital del Banco Central de África. Los banqueros centrales, académicos, políticos y una variedad de élites de más de 100 países que esperaban lanzar sus propias CBDC han seguido de cerca a Enaira. Usaron a Nigeria, el país más grande de África, como población y tamaño de su economía, como una placa de Petri para probar sus nefastos planes de usar CBDC para esclavizar a la gente de América, del Norte, Europa y más allá. Disclaimer, por favor. Recuerda que esto viene del combativo blog Zero Hedge. ¿Vale? Zero Hedge. ¿Te he leído el nombre original del artículo en inglés? Y esto viene del blog Zero Hedge. Dice, el Enaira ha sido un fracaso masivo. Según Bloomberg, solo uno de cada 200 nigerianos usa Enaira. Ese incluso después de que el gobierno implementara descuentos y otros incentivos como medidas desesperadas para aumentar la adopción. Es decir, a lo mejor el pago de impuestos se te reducía si utilizabas esta criptomoneda de banco central o este cripto fiat, ¿no? Sí, podríamos llamarlo así. ¿Cómo lo llamaríais? Seguro que hay algún nombre ya en la comunidad cripto para esto, pero sería como digital fiat, cripto fiat, ¿no? Algo así. Y Bloomberg mismo dice que solo uno de cada 200 nigerianos la emplean, pese a los incentivos para que la adoptes. Dice, eso fue una sorpresa para las élites. Nigeria tiene una de las tasas de adopción de Bitcoin más altas del mundo. Es decir, es un país cripto friendly. Le gusta el Bitcoin, le gustan las wallets, le gusta utilizar criptodinero. Sin embargo, cuando le ponen esta criptomoneda adelante emitida por su banco central, amigos, no la quiere. Fíjate que está en el top 11. En el top 11. O sea, la lista de los países que más utilizan Bitcoin está en el número 11. La capacidad de Bitcoin para eludir los controles de capital del gobierno que restringen el uso de monedas extranjeras y el envío y recepción de dinero desde el exterior fue un gran atractivo para los nigerianos, como lo es en otros países con estas políticas restrictivas. Es decir, aquellos países con mayores restricciones de movimiento de capital son los que más se asemejan a Bitcoin. Y quizá por eso, porque son países donde los ciudadanos han visto cómo se han restringido sus libertades financieras, es por lo que acuden al antídoto y no al veneno. ¿Me seguís? Claro, esto es un ejemplo también para muchos otros países en Asia o en América Latina y muy pronto en Europa y en Estados Unidos, porque ya sabéis que hablamos de esto. Un congresista republicano, uno de los políticos, compartimos hace tres, cuatro semanas, no me acuerdo, aquello que llamó campos de concentración digitales, donde este político republicano hablaba de que si los CBDC triunfaban sería el fin de la libertad individual en Estados Unidos. También Jim Richards ha dicho que será la mayor traición que ningún presidente de Estados Unidos ha hecho el acta de marzo 2020 firmada por Joe Biden a este respecto sobre cripto, sobre CBDC. Ahora entraremos en detalle porque veo que el chat se está calentando con el tema. Oleg, le encanta esto. Dice, también dijo que los nigerianos ven a Enaira como un, comillas, un símbolo de desconfianza en la élite gobernante, cierro comillas, y que la gente ve al gobierno como, comillas, hostil hacia ellos y por lo tanto no tienen interés en nada de lo que introduce, cierro comillas. Uf, ¿de qué te suena esto? ¿Dónde está la confianza de la gente en sus gobiernos? Vivimos una época de desengaño, ¿verdad? Una época de decepción, donde si algo abunda es la falta de liderazgo, donde realmente vemos que, bueno, aquellos pocos líderes que tienen personalidad son aplastados por sistemas digitales de votación, no voy a hablar más de esto porque sabéis por dónde voy, pero que, bueno, ha ganado otro candidato. El candidato del Foro Económico Mundial ha ganado, ¿vale? Y si algún líder político llega y no sigue el discurso, no sigue la circular que han pasado, ¿no? Pues mira, tú como presidente tienes que decir esto, esto y esto. Y dice lo contrario. Entonces, bueno, para las siguientes elecciones lo quitamos del medio. Bien, decía, el fracaso de las CBDC en Nigeria es un desarrollo alentador. También revela un resultado que probablemente fue lo contrario de lo que deseaban las élites. Una mayor adopción de Bitcoin. Y sigue, sigue, sigue. A pesar de todo el bombo, las CBDC no son más que la misma estafa de moneda fiduciaria con esteroides. Es dudoso que las CBDC puedan salvar monedas fundamentales poco sólidas como creo que son todas las monedas fiduciarias. Es decir, creer que producir una moneda digitalizada va a salvar la poca credibilidad que tienen las monedas de papel emitidas por bancos centrales. Claro, te iba a decir, la poca credibilidad que tiene el dólar. ¿Vas a salvar con el FedCoin el dólar? ¿A que no? Pero, claro, el dólar tiene credibilidad porque ahora en una crisis mundial como es la que está ocurriendo, o sea, un escenario inestable mundialmente, la nueva guerra fría del siglo XXI, el dólar se hincha, se hincha como un pollo, ¿vale? Se empieza a inflar, saca pecho, empieza a endurecerse. ¿Por qué os creéis que está subiendo el índice dólar? El dólar está machacando a todas las monedas del mundo. El dólar está haciendo un rally alcista que nadie se imaginaba. Y según los diagnósticos de brújula de mercado, luego veremos el gráfico, yo creo que le queda todavía energía y gas para echar un pulso más y llegar a 118, 120 puntos índice dólar, ¿vale? Y eso va a pulir por completo las divisas mundiales. ¿Pero por qué ocurre esto? ¿Por qué hay confianza en el dólar? No, porque lo que hay es desconfianza en todo el sistema internacional monetario. Y el dólar es el último recurso, es la última bala, es la bala de plata. Pero saben que se va a caer. Te refugias en dólar porque el euro se hunde. Te refugias en dólar porque la libra se hunde. Te refugias en dólar porque hasta el franco suizo se hunde. El yen hundido contra el dólar. Pero una vez que esa ola surfeando pase, una vez que te hayas bajado de la cresta de la ola, se refugiarán en oro o en bitcoin o en cualquier otra cosa. Eso es lo que queremos ver, ¿vale? Me preguntan por el chat. Chicos, ¿sigues en Londres cómo se vive la situación económica y las turbulencias políticas por ahí? Se viven interesantes, sobre todo porque la gente ha alucinado. Me refiero, nosotros estamos en la oficina escuchando en las pantallas los discursos de, bueno, el nuevo líder que tenemos. En realidad, ¿qué queréis que os diga? Que os voy a contar, hago este blog porque realmente me he cansado de escuchar los medios de comunicación en bucle. Si te pones cualquiera de los medios principales anglosajones de comunicación, es un bucle. Lo único que escuchas es, bueno, es la broma que hacemos muchas veces en la oficina, ¿no? Russia, 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 Russia. Climate change, climate change, climate change, Russia, 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 Russia. Climate change, climate change, hay climate change, Russia, Russia, Russia. Eso es todo lo que hay, un lava de cerebro constante. Bueno, venga, que me voy del tema Mosa a la historia que no ha terminado aquí la aventura que publicaba Zero Hedge. Dice, si el sistema fiduciario actual no es viable, entonces los TBDC son aún menos viables, ya que permiten al gobierno participar en una degradación de la moneda aún mayor. Es decir, si ya era de por sí una dilución del valor del dinero, la política monetaria actual, imagínate si encima les dejas que sea inyectable digitalmente, electrónicamente, desde internet a las wallets. Se les va la puta cabeza. Porque hasta ahora inyectaban el dinero a través de las subastas interbancarias de liquidez. Bueno, a través del sistema interbancario, pero es que ahora lo van a meter en las wallets de los ciudadanos. Y para eso te van a hacer unos ciudadanos, o sea, te van a poner una identificación digital, te has portado bien, ¿sí? Crédito social, lo llaman en China, ¿no? Y luego dirán, el que se acoja a esto y no proteste, le damos 400 dólares al mes. Para que se lo gasten comida. O le invitamos al cine, pueden hacerlo, ¿eh? Es dinero programable, solo te lo puedes gastar si vas a un cine de una cadena en concreto, que además es del cuñado del presidente de tu país. ¿A que esto también pasa? Dios mío, risas, por favor. Venga, y sigue. ¿Una CBDC habría salvado el dólar de Zimbabue, el bolívar venezolano, el peso argentino o la libra libanesa? ¿Tú lo crees de verdad? Y él dice, el autor del artículo dice, a mí no me lo parece. El Naira, si el Naira no salvó la moneda fiduciaria nigeriana, una CBDC tampoco salvará al dólar estadounidense o al euro de sus destinos. Pero hay un lado positivo. Las CBDC presentan y familiarizan a las personas con el uso de monedas digitales. Les están educando. Los gobiernos, prestos, raudos y veloces a evitar que tarde o temprano el criptodinero descentralizado acabe en nuestros bolsillos sin pagar diezmos, sin pagar contribuciones al feudo, ¿vale? Al rey. Sin pagar la contribución al cártel. Ya sabéis que todo negocio que el gobierno se lleve una parte es ilegal. ¿Este negocio de qué va? ¿Está taxado? Se le han puesto impuestos, ¿no? Entonces no me estoy dando mi fracción del negocio, ¿no? Vale, pues lo cierro. Esto pasa con todo, ¿eh? ¿Cuándo pasa a ser la droga legal? Cuando el gobierno puede tributarla. Si no la puede tributar es ilegal. Marihuana medicinal. ¿Por qué? Porque cobro un impuesto sobre ella, joder. Si no, ¿de qué? Ah, bueno, lo que decía. Afortunadamente con las CBDC van a educarnos a utilizar criptodinero digital. El problema es cómo se les va a ir de las manos si, después de introducirlo, después de darnos wallets y de todo y de obligarnos a que solo se pueda utilizar en transacciones dinero digital porque eliminan el efectivo, eliminan el anonimato fiscal, ¿vale? Porque ya así no vas a poder tener dinero debajo del colchón porque no te lo aceptarán en ningún sitio. Vale, a partir de ahora lo controlan todo, sí. Pero ¿qué pasa si a través de un sistema de cáncer en el que te obligan a utilizarlo todo digitalizado prefieres utilizar otro tipo de dinero? Vale, esto ya lo hemos hablado muchas veces, ¿vale? Hay unas varias formas de ver cómo funcionará eso, pero porque podrán prohibir wallets, listarlas según ID o lo que sea. Pero ¿qué pasará si tú y yo estamos de acuerdo y te pago en Bitcoin? De una vuelta a otra que no está lista en ningún sitio. Funcionan. DeFi, ¿vale? DeFi 100%, sistemas descentralizados que ni siquiera tienen KYC ni nada parecido y que es tecnología pura, totalmente anárquica y libre. Dice, las CBDC y el Bitcoin comparten algunas características. Por ejemplo, ambos son digitales y facilitan los pagos rápidos desde un teléfono móvil, pero ahí es donde terminan las similitudes. La realidad es que las CBDC y el Bitcoin son completamente diferentes en los aspectos más fundamentales. Necesita el permiso y la bendición del gobierno para usar una CBDC, mientras que el Bitcoin no tiene permiso. Los gobiernos pueden y crearán tantas unidades monetarias CBDC como quieran. Con Bitcoin nunca puede haber más de 21 millones y nadie puede hacer nada para inflar el suministro más allá de la cantidad predeterminada por el protocolo. Ya sabéis que se estima que alcanza la masa total monetaria de Bitcoin para 2140 o por ahí, ¿no? El año 2140, ¿no? Las CBDC están centralizadas y el Bitcoin está descentralizado. Los gobiernos pueden censurar transacciones y congelar, sancionar o confiscar unidades de CBDC cuando lo deseen, porque son wallets controladas por el gobierno, ¿no? Bitcoin es resistente a la censura. Las sanciones o leyes de ningún país pueden afectar al protocolo, que es completamente, insisto, anárquico y sin gobierno. No hay privacidad con las CBDC. Sin embargo, con Bitcoin, si tomas medidas efectivas, específicas, es posible mantener una privacidad razonable. Imagino que con esto es, claro, operando Bitcoin desde un exchange, de un CECS, como lo llaman, ¿no? Central Exchange. Pues ya hemos visto que, por ejemplo, en el caso de España, Binance es ya amigo, forma parte del Club de Amigos del Banco Nacional de España. Somos amigos, somos amigos, ya está. ¿Qué te hace falta de información fiscal? Aquí la tienes. Pasa igual, Coinbase ya fue por 2016, 17, no me acuerdo, esto lo comentamos también en el blog, porque en brújula de mercado te comento todo. Pero Coinbase recibió una cartita del IRS, de la agencia tributaria norteamericana, pidiendo la información de todos los inversores que tuviesen más de 10.000 dólares en cripto ahí metidos. ¿Creéis que Coinbase no dio esa información? Pero claro, ¿qué pasa si eso lo mandas a un DEX, Decentralized Exchange? Si es un Decentralized Exchange, se acabó. ¿Quién lo controla? ¿Vale? Dice, las CPD son dinero del gobierno que son fáciles de producir y les dan a los políticos una cantidad aterradora de control sobre la vida de las personas. Por otro lado, Bitcoin es dinero fuerte, no estatal, que ayuda a liberar a las personas del control gubernamental. Ese es el espíritu cypherpunk, cypherpunk, ¿vale? Muchos dicen ciberpunk, cypherpunk, de encriptadores. Dice, en resumen, las CBDC son un patético intento de competir con Bitcoin. Y dice, no se necesita mucha imaginación para ver que una vez que los gobiernos inevitablemente inflen sus unidades de CBDC, censuren las transacciones, congelen las cuentas de las personas y confisquen sus fondos, empujarán a las personas a buscar mejores alternativas digitales, ante todo Bitcoin. Así es como, contrariamente a la sabiduría convencional, las CBDC podrían ser un enorme catalizador para la adopción de Bitcoin. El fracaso de Enaira, de Nigeria, es prueba de esta dinámica. Es decir, la imposición de las CBDC solo que lanzará al Bitcoin como una demanda masiva. Por aquí, Pablo me decía, Bitcoin no es un poco caballo de Troya, todas las transacciones son trazables. De hecho, hay una gran estafa grande, tal, y se traza y se encuentra relativamente fácil al ladrón. Esto es cierto, el Bitcoin es un sistema donde el anonimato es muy entre comillas. Eso que dicen del anonimato, en realidad no lo vemos porque todo se puede ver. Pero también forma parte de ese espíritu que defienden los criptoadictos, ¿no? O criptofanáticos, que sencillamente, que eso era lo que se esperaba. Un libro contable transparente donde ya no se pueda fabricar dinero de la nada. Que es básicamente el secreto de los bancos. El coeficiente de caja. Para los que sean, ¿qué diríamos? Los que no estén dentro de la familia de la economía y las finanzas, los que estén escuchando este blog porque sí, por casualidad, y se estén educando, buscan sencillamente qué es la definición de un coeficiente de caja. Coeficiente de caja, ¿vale? Los que ya sabéis de qué va la historia, pues el coeficiente de caja es básicamente el reconocimiento de que la banca fabrica dinero de la nada. Fíjate, aquí Díaz daba Ederson la teoría contraria. Decía, ¿y si las criptomonedas son en realidad una creación aleatoria para que la población aprenda a utilizar las billeteras digitales y luego implementen de manera rápida los CBDC? Muy interesante. Pero es que es verdad, lo que dice el artículo es, si nosotros utilizamos wallets digitales y empezamos a utilizar cripto en transacciones y de repente el gobierno pone criptos también como moneda de circulación de uso, la de ellos además, no las nuestras, no las que nos gustan, la de ellos, cada uno le gusta Ethereum, Bitcoin, Monero, la que sea por el protocolo que sea en particular, Avalanche, yo qué sé, hay muchos proyectos y muchas redes que están naciendo, cada uno tiene su favorita, pero si mañana nos ponen una wallet oficial vinculada al ID y demás y empiezan a prohibir cosas, es cierto que vamos a tender a buscar alternativas, echa la línea, echa la trampa, ¿no? Y por aquí decía Oleg que la verdadera revolución sería unir el oro y el Bitcoin. Es que en realidad el oro y el, perdón, el oro a la blockchain. Fantástico, sí. Pero cuidado porque eso también es lo que, en mi opinión, ya lo conté esto hace unos años, hace un par de años, os hablé de cómo se estaba redistribuyendo la cantidad de oro en circulación desde los 70 de Estados Unidos a Europa, 80 y 90 de Europa a Asia, para el lanzamiento de una moneda mundial respaldada por oro en colaboración con todos los bancos centrales, ¿vale? Una especie de nuevo renacer del patrón oro. Esto está también por ahí en la teoría, ¿vale? Hay cosas por ahí que hablan de esto. Venga, me decía por aquí DR, likes, por favor, sí, por favor, darle likes para que esto se posicione bien, porque si no, mal, vamos, primero me retroalimento el ego y además así consigo que meterle miedo a YouTube, ¿vale? Gracias.